buenos días cómo están ahora el domingo día de ir a la iglesia y bueno te llamamos cabal con la hora como decimos y bueno mi esposa está con la niña del carro vamos a ir y vamos a ver qué más hacemos en el día queremos hacer unas hamburguesas para el almuerzo vamos a ver si se puede o no así que nos vemos más tarde al final si hicimos hamburguesas miren con papitas hamburguesa coca y alguien que está desayunando bueno almorzando ya después de las hamburguesas descansamos un ratito los tres juntos ahorita vamos a grabar el terreno que les dije allí por chalate así que les voy a mostrar todo el bebé va súper hermoso vieron cómo está creciendo y la ropa ya le queda a la perfección así que no vamos ya porque ya nos da la tarde aparte les cuento que vamos a hacer nueve de yuca con requesón y la mielita o sea el dulce de panela así que vamos a traer la yuca a donde mis papás para hacerla así que les voy a tal vez les enseño un poquito ahí de cada cosita lo que vamos a hacer bueno que sólo es eso pero más o menos cada proceso y miren aquí van mis dos hermosísimos ya les voy a enseñar frate ya les voy a enseñar bien así con la otra cámara como se ve de guapísimo pierno cachetón que cada día más grande bueno ay mi amor porque está tirando tanta saliva porque ya le van a salir los dientes y ahora sí ya está a punto de empezar a aplicar la encía bueno está aplicando la encía le pica un poco y aquí le andamos el juguetito también para para que él muerda bueno ya está lavadito esterilizado y se lo ando aquí por si él lo quiere usar mire mire bueno así que así de hermoso sólo que ya ya te ensuciaste mi amor qué bárbaro qué bárbaro ay qué lindo un besito un besito mi amor ahí está bonito ya te voy a limpiar esa saliva bueno así que nos vemos y otro ratito dígales adiós 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 cosito vinimos a traer a mi mami y vinimos a ver la construcción de paso sí ya la vimos ayer obviamente pero quiero que ustedes vean porque mi canal no les enseñe así que venga se lo voy a enseñar yo cómo está y está mi papá con el bebé y está tomás también ahí están mire así que así va la cosa y hoy si se va viendo mucho más no esa madre ni entré por ahí miren miren mi cuarto y todas tienen envidia porque darle porque sí y me tienen envidia esa es la frase de tomar de todos los días ahí está mi cuarto allá le vamos alquilar a tomás no pues yo tengo mi casa hay que tomás por cierto tiene cuarto va a tener cuarto en alquiler o no fíjate que ese intento yo yo quiero fíjate por ejemplo hacer para aquí el oriente del callejón y hacer cuarto para alquilar bueno tomás vive en la zona más alta si en la zona alta de tomás zona alta así que usted va a disfrutar de la vista de mucho piñal le pueden robar las piñas no 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 eso no los mutantes no es serio a tener comida de los ayotes los cristianos porque ese cerebro es bueno en serio mira yo por allá lo que le dijeron que yo voy a usar paredes bloques después quiero dividir aquí si en serio a cuánto lo vas a alquilar 50 baratos 50 dólares al menos no en serio es que tiene que pensar en el cerebro y no comer tener que pensar con el cerebro con el cerebro que pensar con la cabeza y mira pero todo va aquí de bueno ya tomás ya reveló su secreto de reunión de hombres de ojo abuelo usted mi príncipe hermoso ay pero qué bonito ella está en su siesta hola mi amor una sonrisita para mamá sonrida sonrida casita de mi hambrita miren anda tan hermosísimo grande te ves ay tan bonito tan bonito y aquí ya fui a moler la yuca miren ya está la masita para hacer justamente los nuevos no salió bastante y estamos haciendo el chilate bueno preparando aquí para el chilate ya está la mielita y aquí está para el chilate ya 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 hecho y miren miren esa ese abuelo como ama nieto muy coisito precioso ahora sí estamos listos para hacer los nueve aquí tenemos ya para comenzar a hacer las pelotitas y vamos a ver que esto va a quedar delicioso aparte que nos va a salir bastante de lo normal pues porque somos como seis lo que vamos a comer y esta cantidad en la que vamos a estar usando bueno haciendo para cada nueve así que estén listos no se les vaya a hacer agua a la salida porque peligroso así es como hago la prueba para ver si hasta el aceite con esto pues le pongo un poquitito de masa de yuca y si eso comienza a volvorear es porque ya casi está le falta un poquitito pero ya ya casi ya casi ahora sí miren ya saqué los primeritos y estos están listos ya para comerlos bueno ahora es mi turno de comer ya todos comenzaron así que hola mielita y aquí ya estuvo la cena ahorita le toca la cena a alguien más bueno después de esos deliciosos nuevados bueno y no había salido en el vídeo no había sacado así si es verdad y fue bueno también buen buenísimo esos nuevados sólo les mostré que comimos nuevados pero yo comí empanadas si nos regalaron empanadas que estaban deliciosas que más hay una pasta bien buena también con pan francés así que hemos que hoy ha sido un día solo engordar pero mañana hay que trabajar si mañana nos contó al gimnasio será que vas a querer trabajar para rebajar para rebajar si ya vamos a ver entonces mañana y quiero sudarla si mañana haciendo el almuerzo el desayuno al refrigerio y no te vas para ti no pero si engorda más que no voy a comer pero tenemos a ver qué nos inventamos para mañana que quieres mañana me gustan cosas así fáciles como pollo a la plancha no por ejemplo no pero por ejemplo tomatada con huevo estrellado no pero es que sea el desayuno y habló el almuerzo no también aquí ayer les decía que lo típico que aquí se come son huevos no los huevos verdad menos desayuno bueno almuerzo nunca te he hecho así con huevos como no algunas veces así pero a la vez de ahí desayuno y cena siempre son huevos que con tomatada con lorocos con cualquier cosa pero almuerzo es como huevo batido para hacer algún relleno a jaja también podemos hacer rellenos de coliflor y qué planes para hacer del refrigerio fresco de de alecamos hacer gelatina así compramos una bolsada y qué más hay pan el pan solo eso hay solo eso hay bueno tal vez llevamos una tirita de churros de por acá mucha coca hemos tomado han tomado ya no tomaron pequeñitos porque la coca si es mala realmente si te das cuenta pero hay que tomar agua hay aquí hoy yo sudo ahí ahí se me baja no pero siempre es malo yo a veces les hago fresco y mire vamos a mandar a traer unas cocas no pero yo siempre tomo fresco no vos sí es que vos no sos tan adicto a la coca todavía ojalá no te vayas a hacer estilo albañil pero bueno les cuento que ahorita estamos donde mi suero y nos vamos a ir el día casi para la casa así que hoy como ya todo está listo la ropa ya está lavada trastes lavados es que hoy es domingo hoy es domingo y el cuerpo no lo sabe no define día y los cuartos están ordenados no sé ustedes pero eso es una paz mental tan tan increíble porque ver la casa desordenada como dicen patas arriba de verdad que da desesperación y decepción irse a acostar en una cama se ordenación o menos sí hombre bueno así que yo normalmente nunca me acuesto en una cama eso no siempre he tenido el hábito desde que me levanto a ordenar la cama así es así es lo que hacemos aparte que también ordenamos la cunita del niño para llegar y bueno como le pongo varias bueno no sino que cobijitas para que se sienta más cómodo más así acogedor y siempre se lo ordeno con su respectiva almohadita y cabal sólo llegamos de donde hemos salido y bueno a donde hemos salido y este solo acuesto y ya ya solución y no dormimos así que nos vemos mañana nos vemos qué divísima esposita hermosa tan lindo tan hemos así que nos vemos a ver qué tal nos inventamos mañana miren este hombre no bien amoroso claro que bueno quieren que le cocine quizás claro algo muy delicioso bueno a ver qué tal atún le vamos a hacer un ensalada para el almuerzo con frijoles ancochados no hombre eso y no hombre mejor atún bueno vamos a ver qué tal se comporta así que buenas noches